Bueno amigos, en la farándula del cine, Ben Affleck podría perder su papel como Batman por su alcoholismo amigos, así que empezamos. Bueno amigos, yo lo he dicho que el alcoholismo nunca deja a nada bien. Bueno, aquí como ven en esta foto es Ben Affleck durante la participación como Batman en la película de Justice League. Sí amigos, las últimas apariciones, perdón, las últimas apariciones de Ben Affleck en la prensa, como lo han visto en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, en todas las redes sociales, sosteniendo una caja de cervezas y días después siendo trasladado a un centro de rehabilitación. Así es amigos, y realmente su ex esposa que es Jennifer Garner, ella siempre lo estuvo ayudando para que se rehabilitara, pero no ha sido así todavía. Entonces, encendieron todas las alarmas en Warner Brothers, el estudio donde realizan todo eso, y es quien le está pagando también a la cuota todo lo que está haciendo Ben Affleck, el estudio que evalúa reemplazar ya al actor y director de la película que él hizo Argo, y que también ganó un Oscar en el 2012 por su papel como Batman. Ya ellos están buscando ya a otro nuevo actor, que yo he visto varios actores que realmente me gusta, que realmente sí le entran al papel porque son más jóvenes, y tienen el parecido también, el cuerpo, o sea, son bien así como debe ser Batman, pero vamos a ver qué es lo que pasa con todo eso de la farándula del cine y también con la película de Batman, que ya quieren hacer otra trilogía con otra nueva película de Batman, pero vamos a ver, para todos los fans de Batman, qué es lo que piensan ustedes amigos, será que él podría seguir siendo Batman, o realmente sí lo van a reemplazar por otro actor más joven. Y realmente que ya le pare las cervezas, que le pare a todo eso, que recapacite, que tiene familias y tiene su carrera también, que el alcohol no deja nada bueno a nadie amigos. Gracias a Dios, yo no soy alcoholismo, no tomo, solamente tomo social, pero no a exagerar tampoco amigos. De todos modos, como siempre aquí, Víctor Carabeo, suscríbete para más videos, que vamos a estar subiendo mucha farándula todos estos fines de semana, y mucho chisme, hay por ahí rumores de todo un poco amigos, para todos ustedes, de todo tipo. Como siempre aquí, Víctor Carabeo, see you soon guys.